¿Qué tal birriosos de este país? Miren donde estoy. Ustedes saben, aquí en El Dorado, en Panamá DVD, al ladito de los bolos, y hoy Generación Birria les trae manso premio. Vamos a rifar 20 dólares en tarjetas de PlayStation Networks o 1,600 Microsoft Points. Solamente tienen que seguirnos en nuestra cuenta de Twitter o si prefieren también pueden seguirnos en la cuenta de Twitter de Panamá DVD o simplemente darle like a nuestro fanpage en Facebook. Recuerden, estén pendientes de las trivias, hagan caso, síganos en Facebook, en Twitter y gánense 20 balboas en tarjetas de PlayStation Network o 1,600 Microsoft Points. Sencillo, solamente tienen que seguirnos y seguir birriando.